Inédita final entre equipos argentinos, River y Boca. Es mucho más que fútbol. Ha llegado el momento. Se queja Prato, tiramela adentro, le dice la torre. No detenete la pelota, no puede Pinola. Ahí está Benedetto, va. ¡Alta Boca! ¡Gol! ¡El River! ¡Quintero, atención, Quintero! ¡Gol! ¡Der River! ¡Cierra, Armani! ¡El taco hace la personal y ahí se va! ¡Se va! ¡Se viene Martínez para el gol, igual tercero, igual tercero, igual derriber, gol derriber! ¡Gol! ¡Derriber!